Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del día 1 de los test de pretemporada 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el australiano del equipo Red Bull Racing, Daniel Richardo, estuvo al frente de la sesión matinal del primer día de test de la pretemporada 2018 de la Fórmula 1 Y bueno, el piloto australiano aprovechó la recta final de la sesión para conseguir el mejor tiempo a la mañana Y Fernando Alonso en uno de sus neumáticos tuvo un incidente y ha rodado menos de lo que esperaba Y bueno, ahora vamos a ver a continuación la tabla de cómo han quedado los resultados Y bueno, como yo ya le dije, el piloto número 3, el australiano del equipo Red Bull, Daniel Richardo, terminó primero Segundo, el piloto de Mercedes finlandés, Valtteri Bottas, segundo el otro, o sea tercero el otro finlandés El de Ferrari, Kimi Reikkonen Nico Hülkenberg de Renault, terminó cuarto Quinto, el australiano Brendan Hartley de Toro Rosso El canadiense Williams Landstroll, terminó sexto Séptimo, el francés de Haas, Romain Grosjan Octavo, Fernando Alonso del equipo McLaren Noveno, el sueco de Sauber, Marcus Ericsson Y el joven ruso Nikita Mazepin de Force India Piloto de prueba de Force India Así ha quedado Décimo primero Y así ha quedado La tabla después de este primer día De la pretemporada 2018 De la Fórmula 1 Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao Y bueno, con esto me despido